La ausencia de Francisco Arrué por lesión y el ingreso desde el primer minuto de Juan Manuel Arostegui fueron las principales novedades con que Universidad Católica enfrentó a Huachipato. Católica decidida a ganar desde el arranque y Huachipato con resguardos que solo duraron hasta los 7 minutos cuando un notable centro de Luis Núñez terminó con el cabezazo del trasandino Arostegui que por tercera vez convertía en el clausura. Una jugada que nace desde el arco de la UC pasa por Jonathan Favro, Núñez y el centro delantero no se equivocó. A los 15 minutos se registró la primera llegada de Huachipato. Jaime Riveros en un calculado pase a Diego Ruiz quien amortigua pero saca un remate muy recto contra Rainer Birt quien manoteó. Partido de ida y vuelta pues, Jonathan Favro pudo inscribirse con un golazo pero Cristian Muñoz estuvo certero. Más tarde a los 21, Pedro Morales aprovecha el espacio y vence sin dificultades, sin contratiempos a Birt. Buen pase y mejor finiquito para un equipo que a los 38 minutos se quedó con un jugador menos por esta torpeza de Gonzalo Jara que golpeó a Diego Rosende. Tarjeta roja directa. En la segunda fracción católica se volcó al arco enemigo y pese a abusar de los centros se generó las mejores opciones. A los 17 minutos José Pedro fue en salida, estremeció el poste, mientras a los 29 el joven zaguero Claudio Muñoz anotó el 2 a 1. Un desahogo para Católica y para todo el público que asistió a San Carlos de Apoquimbo. Tras varios rebotes, Muñoz sacó un fuerte remate y la puso en el único rincón disponible. Tras eso, tanto Huachipato como Católica se salvaron gracias al vertical y al arquero Birt. Hasta que a los 44 minutos se repite el primer gol. Jugada calcada con Núñez en el centro y muy solo a Rostegui. Para amarrar un triunfo que confirma a la UC como exclusivo puntero del grupo D, poniéndole tarea de paso a la U el día de mañana. Huachipato, en cambio, sigue subcolista de la zona B, perdiendo por sexta vez en las últimas siete presentaciones.